Full harmony Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami Se le viran los ojos La mirri se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo A manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la paga Donde otro a la que esté se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La mirri se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable Nos están mirando, vámonos Me dijo, no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone carres malas Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tu Carmelo y tu Mi Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo hace toca cuando Mirándola yo le hago Yo nunca me pide Siempre me pide Yo nunca me pide Yo nunca me pide Yo nunca me pide Yo nunca me pide Si te dicen que yo me estoy jurando es la verdad Ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí Y en parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Dime que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Sin ti se siente vacío el cuarto insisto Vuelvo llega vamos hasta el quinto Te extraño tanto Si te es distinto Me duele ver como me dejan visto A veces pienso que me extraña un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Qué mal que ya no estés aquí Estaría tomando velos contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más pedota y ni así Y aunque yo hago como si nada Baby que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Ey Esta canción Que no la pongan borracha ¡Hue puta! I'll be on the drum Noessed by管 ¿Por qué mañana será bonito? Bonito, bonito Porque el área me fue un ratito Radito, ratito Baby ven acá, vamos a celebrar Que la vida es una y nadie nos puede parar Deja que hablen, te digan comenten La verdad es dura pero tú sabes muy bien Que te jugaste todo por su amor Viste todo y te traicionó Perdonaste su gran error Y ahora te has vuelto a mentir Quieres romper lo que hay en ti No lo dejes volver aquí Nadie te puede destruir Porque mañana será bonito Cuando está el cielo vuelve azulito Cuando la niebla fue un ratito Que nadie podía apagar tu brillo Porque mañana será bonito Porque el león sol era un gatito Porque hoy el cielo se ve cajito Nadie podía apagar tu brillo Porque mañana será bonito Bonito, bonito Porque mañana será bonito Bonito, bonito Porque mañana será bonito Oye que linda te ve como te luce esa sonrisa Los ojitos resaltan esa carita Mírate al espejo, que rica te ves Estás soltera, mira que te queda bien Ahora todos dicen guau como se puso de chimbita Estás solita y se ve más mamacita No te pongas triste No te pongas triste, mami no llores Porque la niebla fue un ratito Y nadie puedo apagar tu brillo Porque mañana será bonito Porque el león sol era un gatito Porque hoy el cielo se ve cajito Nadie puede apagar tu vida Porque mañana será bonito, bonito, bonito Y nadie puede apagar tu vida, tu vida, tu vida Porque mañana será bonito, bonito, bonito Y nadie puede apagar tu vida, tu vida, tu vida Porque mañana, oh, 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 oh Te bloqueé Insta pero por otra cuenta veo tus historias Tu número logré No sé pa' qué, si me lo sé en memoria Me hiciste daño, casi te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me da Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me da Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamores de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran No, éramos tres en una relación de dos No, 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 no mi amor No te perdón o no pide, le perdón a Dios No te perdono pide, le perdón a Dios Las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Paró el turismo Déjate ver, dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar, pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Hoy tú corres por la mía, relajate Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño Soy el que te quedo en tu piel y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde, bebé No te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, fluya Aquí muchos te envidian, pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión, vine a buscarte, tú sabes la intención Veríamos esta canción, después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando, pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé, esta noche bebé me traje la corta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Me vienes puto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta fula, moto, full de gasolina, pitazo, climatea Con la guay y ti me desespercho Qué rico se lo metí esa noche Rangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te gastreo Baby, me la paso dos, ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelaos Amor Lue Gracias por ver el video.